Chicos, ha terminado el primer día de los skids. ¿Cuántas horas? Llevamos 5 horas 40 de directo y me tenéis aquí aprisionado trabajando. La madre que os parió. Bueno, han habido bastantes problemas hoy en los skids, la verdad. Mucho lag. Se está barajando la posibilidad de reiniciar todo el día de hoy. Aunque yo creo que es algo que propuso Comanche y tal, pero creo que es algo que no va a ocurrir. Y bueno, cositas, cositas, cositas. Expulsión de ribón por parte de la administración y bueno, muchas cosas. Comanche, antes de iniciar los skids, comenta que hubo un participante que bañaron por mal comportamiento. Ya está. El cual fue ribón, ¿no? Gente, Chris Green entra por un participante que hemos tenido que bañar por mal comportamiento. Y pues nada, hemos dicho que no ponemos la toxicidad entre participantes y eso. Entonces, hemos tenido que bañar a un participante, hemos tenido que enviarle la noticia ahorita y hemos dicho que... Bueno, y filtró el Discord también. Habrán sido varias cosas. Les hemos dicho que no podrá estar, ¿ok? Y nada, recuerden que la... Y Julieta entonces, a ver, que lo de Julieta es muy sutil, ¿sabes? Pasa Gible cerca, dice, joder, aquí hubo en la mierda. Tampoco puedes demostrarle la palabra suya contra la de Julieta, o sea, contra un moderador, ¿no? O un staff de Twitch o lo que sea que diga, no, si eso lo dijiste por Gible, es como que no te lo puede demostrar, ¿sabes? Otra cosa es que directamente censarte en insultos o lo que sea, es otra cosa, ¿sabes? Ahem... La gente olvida muy rápido la característica principal que define perfectamente a Reborn. ¿Cuál? Es francés. Hombre, Jackie, muchas gracias por esa raid, amigo. Muchas gracias. Esto está vivo, ¿no, Jackie? Si está vivo, te deseo mucha suerte mañana, cabrón. A mí me han follado dos minutos hoy, la madre que me parió. Que recuerden que las decisiones en este caso, pues, no solo son la toxicidad dentro de Twitch, sino fuera. O sea, es que está en los reglamentos de Twitch directamente. Sí, es cierto. En los reglamentos de Twitch te dice que tú no puedes ser tóxico con otro streamer de la plataforma, ya sea adentro o fuera de la plataforma, ¿sabes? Bueno. Entonces, hemos tenido que... Hemos tenido que sacarle y meter a Chris Green. Entonces, ahí está. Ahora más tarde explicaría que fue Reborn. Ah, bueno, es que era obvio, ¿no? Pues sí, que... Creo que Reborn se ha molestado de alguna manera. Que le hemos sacado, pero pues... Bueno, a ver. Él dice que no. Él dice que no vio nunca el nombre de la Wailies y que se da pela, la verdad. O sea... Amigo, no le puedes estar tirando mierda en Twitter a mis dos mejores amigos y pedir que te deje ahí, ¿sabes? O sea... Por mucho que me caiga bien y todo eso y que... Él me pidió, me preguntó y le invité y viene y se molestó porque lo sacamos, pero, amigo, le tiras mierda a mi mejor amigo y a mi mejor amiga. Ya, es que de la perspectiva de Comanche también... Claro. Literalmente mi familia. Las dos personas que me han dado la vida aquí en Monterrey y que si no fuera por ellos no viviese de esto. Son literalmente como mis hermanos los dos. Claro. Tanto Juan y Ari. Entonces... Y ya no solo eso, o sea... Imagínate también... Que claro, según las normas de Twitch, no puedes... Peñarte con tus compañeros, ¿sabes? Pero si hice tirar mierda a responder... ¿Esto no quiere decir que también le tiraron mierda? A ver... Tenés que ir al génesis de todo y la realidad es que... Es complicado la hora de determinar. Muchas gracias, Little Vampir, por esas 5 sub guapas. Después Comanche se dejaría con Twitch, ya que estarían tratando en iniciar la segunda prueba que debió iniciar hace 30 minutos. Bueno, hubo algunos retrasos. En estos eventos siempre los hay. O sea, tampoco... Tampoco es algo que a mí ni me pilla de nuevas. Ni creo que a ninguno de vosotros. Aquí lo de Gible. Vale, ahí lo veo. Estos eventos tan multitudinarios hacen que siempre todo tarde mucho y todo sea un poquito más complicado, ¿no? A ver esto. Hola. Mira. Está bien. Con toda la caña que le metió este cabrón. Con toda la caña que le metió este cabrón. Es que... A ver. Hay que ver el pop de ella para ver qué cara puso, si de asco o de mierda. A ver, habría que verle también su pop. También todo se ha dicho, ¿eh? Habría que ver su pop, ¿eh? La verdad es que sí, habría que verlo. Eso también es cierto. A lo mejor lo dijo quedándose de risa, pero bueno, no lo sé. Vale, vamos a ver. Bueno, retrasos en el evento. Siempre ocurren ese tipo de retrasos, honestamente. Yo ya iba con la mentalidad... Bueno, aunque duré dos minutos, yo ya iba con la mentalidad de que todo probablemente iba a tardar bastante. Pero bueno. Ya me han dado respuesta. A ver. ¿Por qué no inicia esto? Es por Twitch, ¿vale? Yo lo voy a... Sure. A ver. Del Choca. Va, pero no me paséis más clip, cabrones. Que estoy ahora con el salseo. Como sea una mierda, te doy time out una semana, Kiri, hijo de puta. No quiero que la gente vea a mí, amor. No te lo puedo creer. Ya está. Me pasas esta mierda, gilipollas. Ten por culo, Kiri. Sur, te tenía fe y te moriste. Cara llorando fuerte, cara llorando fuerte. Yo sé. Están jodiendo el evento, tengo que decirlo. A ver. No hay chat de voz, no sé qué... VIP, pero ya VIP este hijo de puta. ...está pasando con Twitch. Han decidido que esperemos. Ya está... O sea, esto está solucionado hace rato. Para que se pueda iniciar el... O sea, el juego debió iniciarse hace media hora. Y... Y al parecer Twitch está viendo no sé qué cosa. Ahora lo veo, lo de Julieta. Eufonia, Auron, Rubius y yo estamos listos para iniciarlo. Pero Twitch no. ¿Ok? Twitch no está permitiendo esto. No sé qué... Vale, espera que me estoy mandando varios clips. A ver. Shur, Auron. A ver. ¿JH qué es, amigos? ¿Lo de JH qué es? ¡Hostia, tío, Shur! Jugador. 174. Eliminado. ¿Sabes, tío? ¿Sabes, tío, Shur, tío? ¿Qué coño es, tío? Tres daños pa' entrar. Y el pendejo dura 15 segundos. Vale, ahora lo veo todo, Hostina. Hostina me está pasando todas las reacciones a mi muerte. Patrón. Jugador. Patrón, haz algo, por favor. Patrón, haz algo, por favor. Usted puede hacer cosas. Usted tiene poder, patrón. Me cambio el nombre. Twitch no se da ni cuenta. Me cambio el nombre. Echas a uno por lo bajini. Me pongo ese nombre y entro. Me hago loco. Lo omito a un kick, full ilegal. No sé. Por el respeto de todos estos años. Creo que. ¿Qué está pasando? Esto con el nombre de rigor, te imaginas. ¿Qué está pasando? Porque. Pero Twitch. Intentaré contratarme con ellos ahora mismo y ver qué tal. Pero sí. No sé qué está pasando. A ver cómo sigue. Como ancho enfadado le responderían a Twitch que tomen una decisión que no puede jugar con el tiempo de la gente. Y que el que queda mal es el que se queda la cara, ¿no? Ya, a ver. Eso es cierto. Pero bueno. No podemos jugar con el tiempo. Le voy a poner. No podemos jugar con el tiempo de la gente. A ver. Banco a Comanche. En esto. Y es que la gente, tío. La gente rey. Rey. La gente chat. Es que está viendo esto. Quiere dinamismo. No quiere parada táctica de 30 minutos. Que una decisión. Que no sé qué. O sea, la gente como espectadora. Lo que quiere. Lo que quiere. Que vaya pam, pam, pam. Todo fluido. Dinámico. Y si no os aburrís. Es que ya tenéis la dopamina rota. Entonces ya. Hay algo que tarda un minuto más de lo que toca y ya os vais a TikTok, os vais a Instagram o os cambiasteis a un vídeo de YouTube, ¿sabes? Entonces, bueno, hay que adaptarse a las nuevas, a las nuevas cabezas de la peña y una de las primeras cosas que hay que hacer es esta. Si ni siquiera pueden hablar o interactuar. Estoy de acuerdo aquí con Comi, eh, igual. Con más gente. Necesitamos. Que tomen decisiones. Esto es de lo que más se quejó la gente de Squid Craft 2. Y yo prometí. Es que, es que, ¿sabes qué? El que queda mal soy yo. Porque muchos, como 30 participantes me dijeron. Oye, yo no sé si voy a poder estar porque hay mucho tiempo esperando y tengo que hacer cosas. Y yo les prometí que todo iba a estar bien. Que todo se iba a arreglar. Es que estos eventos son muy complicados. Sinceramente, de llevar a cabo, tío. Estos eventos son súper complicados. Son mucha gente. Son, la verdad es que son, sinceramente, son difíciles, eh. Entre prueba y prueba y que no haya tanta espera. Y que Twitch venga y que me haga esto. O sea, cabrón, están dejando mal mi imagen a la hora de invitar a los participantes. Quería que en la noche cambiaras a Gibel por Midtiao y Sosereous. La vida, amigo. Decisiones rápidas. Sí. A ver, ahí tienen un punto bastante razón, Comanche, tío. Dice que los largos tiempos de espera no es culpa de Auron, de Rubius, de Euphonium ni suya. Y le diría a Twitch que tome una decisión cuanto antes. Ya. O sea... Literalmente. Le prometí a muchos participantes que no iban a haber tantos tiempos de espera. Y ahora vienen y me dicen que Twitch no sabe qué hacer. Y que no sé qué está pasando con Twitch. Y que no dejan nada. O sea... Tócate los huevos, ¿no? Es mi imagen, hermano, la que se está aquí jugando. Con muchos participantes, con muchas personas. Necesito que tomen una decisión rápida. Culpa de Twitch. En este caso se ve que sí, porque ya no es una... O sea, el tiempo aquí... Ehm... Ehm... Joder, tío. Me desentra, tío. Estoy leyendo el chat en WhatsApp tantas cosas. A ver, aquí la cuestión está en que, evidentemente, habrá habido problemas de lag y cosas que tengan que ver. Han atacado el server. Seguramente haya habido algún bug por parte del propio juego o tal. Pero realmente estaban parados porque estaban... El chat de voz ha ido muy mal, la verdad. Ehm... Pero se ve que Twitch tenía parado las pruebas entre ellas. Y... Y claro, eso al final es como como lo remas. Porque no hay un plan B. ¿Sabéis yo qué haría, chicos? No sé qué os parece a ustedes esta idea. La tiro Twitch, no la cobro. Hagamos las pases. Tener preparado para esos momentos como este. Como una especie de coliseo. Y que puedan ir entrando a cagarse a piñas. La peña. No sé si me explico. Tener como... Como, bueno. Hay un momento en el cual no va el juego. O hay algo que hay que cambiar. O hay que esperar una decisión de Twitch. O lo que sea. Tener preparado un coliseo. Una arena o algo. Que puedan entrar, ¿no? De uno en uno. Y se van cagando a piñas ahí. Y el que muera pierde. Y pa, 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 pa. Cortas el lore. Ya. Eso también es cierto, tío. Cortas el lore. Pero qué sé yo, tío. Es que al final hay que pensar en que a la gente... ¿Qué le va a importar más? ¿Que rompas el lore? ¿O estar media hora esperando mirando a jugadores? ¿Es mirando una pantalla? No sé. Piénsenlo, ¿eh? De manera voluntaria. Obviamente. De manera voluntaria. Claro que sí, Rey. Por supuesto. De manera voluntaria. O sea, no es ni culpa de Eufonia. Ni de Aaron, ni de Rullos, ni mía. Esperemos un par de minutos. Estamos resolviendo para poder avanzar. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? El que se jode soy yo. Ya. A ver. Aunque tras presiones de Comanche, tú ya darías luz verde y continuaría la prueba. No. Y les prometí que acá no habría. No. Se puede. Vale, se avanza. Perfecto. Gracias. Ya está. He metido presión. Se avanza. Ya han dicho que ya podemos avanzar. ¿Qué coño he hecho? Dios, hermano. Uf. Vale. Auron daría el motivo de las demoras de Twitch. A lo que comenta que el problema fue que varias personas se cayeron. Sí, se les cayó a varias personas. Vale. Os informo. Es Twitch quien está tomando decisiones y nos están haciendo esperar. ¿Vale? No es cosa de Eufonia. Eufonia está ready para el siguiente juego. ¿Vale? Se han caído varias personas. Entonces está Twitch pensando en las descalificamos o no. Y ahí están. Creo que uno de los mayores errores de estos eventos es que no tienen un plan B. Más a la que este año tienen la noche como Comodin si hay que eliminar gente. Tampoco pueden abusar de ese minijuego. Ya. Para que lo sepáis. Eufonia está ready, ¿eh? Solo tiene que darle a un botón. A ver cómo sigue. El segundo juego tendría problemas. Los jugadores tenían que agarrar la bandera mientras corrían en patines por medio de un área y llevarla al color correcto. Segundo juego. ¡Hombre! El juego se llama... ¡Hombre! Susi Rocks. Un abracito muy fuerte. Espero que estén muy bien. Patines resbalines. Ok. Patines resbalines. Deberán moverse por el área de juego mientras se ilumina con distintos colores. Sí. Sus objetivos son... Conservar una bandera y estar en el color correcto al sonar el timbre. Si un jugador no tiene bandera o no está en el color correcto al sonar el timbre... Son dos cosas. ...recibirá una descarga. Para recuperar una bandera deben golpear a un jugador que ya tenga una. Si un jugador recibe muchas... ¡Uh! Complicadísimo esto, eh, amigo. Descargas. Será eliminado. Se complica la noche. Los jugadores que logren llegar al final del juego... Chicos, hemos tocado ya todos los salseos, eh. Ya hemos tocado lo de River. Ya hemos tocado la respuesta de Juan. Ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer hoy, eh. Pasan esta fase. O sea, hay que tener bandera y además... Dos cosas, eh. La bandera y estar en el color adecuado. Click. Vale. Para golpear, click izquierdo. Cuando suene el timbre... Cuenta difícil este juego, eh. Con una bandera antes de que el contador termine. Las banderas son lanzadas por los DJs de la sala. Se pueden conseguir al recogerlas del suelo o arrebatársela a otro jugador golpeándolo. Si no estás en el color correcto, pero tienes una bandera, perderás un punto. Si no tienes... Vale, bueno, sí. Una movida. Eh, al parecer el juego tuvo problemas con la cantidad de lag. A lo que Auron comentó que la mejor decisión es cancelar la prueba y dejarlo para cuando haya menos participantes. Pues puede ser, la verdad, que es una buena idea. A ver. Va lag. Entonces no sería justo. Hombre, muchas gracias SusiRox. Por esa raid. Son un poco chismosos tu gente, que lo sé yo, eh. Que de vez en cuando le veo y los veo ahí chismear un poquillo. No sé... ¿Susi ha quedado dentro? ¿Susi ha pasado el día, chat? ¿Sí? Ole. Muy bien ahí. Yo, mira, por el bien del salseo me tuve que sacrificar antes. Susi y yo por el bien del salseo tuve que quedar eliminado al primero. En esa prueba Aguibel le robaron dos veces. Para venir a cubrir todo lo que pasaba. El que es un profesional de su trabajo. Yo no puedo evitarlo, es vocacional ya. Que gente quedara descalificada por lag. ¿Sabes lo que te quiero decir? Un saludito a todos los susanos. Se trata de una cosa de justicia, ¿no? O sea, que te eliminen de un juego por lag. Ya. Aunque ahora no va tan mal, ¿no? A ver, que lo mire. Ahí la. ¿Veis los tirones? Es que se nota que es como un juego que tiene como muchos colores, mucha movida, música, paneles. Me parece como una movida muy sobrecargada para lo que nos puede dar Minecraft, por lo más general. No sé ustedes, yo no sé nada, ¿eh? De programación y de java ni de pollas. Pero veo como que tiene una carga de muchas weas, ¿sabes? Y con tanta gente y tal, claro, pues quizás no fue la mejor de las decisiones, ¿no? A ver, segundo clip. Adelanto, tiene pinta de que este juego se cancela, ¿vale? Y se hace otra cosa, para compensar. Auron se la pela todo. Tiene pinta de que este juego se va a cancelar. Jugadores, en este momento estamos experimentando dificultades técnicas. Por favor, esperen. Yo lo que haría es, lo que he propuesto yo es... Bueno, y más gente. Anular este juego. Meter otra cosa donde vaya a morir gente. Y este juego dejarlo para cuando haya menos participantes, que no habrá lag. ¿Qué opináis? Es buena idea, la verdad. Es buena idea. Auron comentó que cuando hay dinero en juego hay que ser justos y anularían el juego. A ver, es que esto es lo que hace... Esto es lo que hace... Que al final haya cierta polémica en los skins. Siempre hay polémica, ¿vale? No por nada en particular, sino porque hay dinero de por medio. Y claro, lo que dice aquí Auron es cierto. Cuando hay dinero de por medio y un premio que evidentemente puede cambiar... Auron es... Rubius está hablando ahora de la reunión masónica. Ahora lo veo. Filza que es de Inglaterra y Quaquiti que está en California. Mucho lag en los tres. Ni veíamos cuando le quitaban la bandera. Era mejor con menos gente. Muchas personas y muchas luces. Ahora vemos a Rubius, ¿vale? Pues eso, cuando hay dinero en juego, la gente se toma mal las cosas. Y lo entiendo, porque lo que para mí 100.000 euros, a ver, es dinero, pero a mí no me cambia la vida. A otra persona puede que sí. Con lo cual, creo que hay que ser justos. Y si te eliminan, que sea legalmente, sin lag y sin problemas. Yo este juego me parece que está muy divertido, pero hay que hacerlo, en mi opinión. Vale. Rubius, a ver, Golfo, cuéntanos. Públicamente, por si acaso, yo que sé, no acaba ocurriendo por problemas técnicos o lo que sea. Y no quiero crear falsas expectativas para nadie, pero... ¡Sep! ¡Madre mía! ¿Pero qué? Que sea en Roblox. Ojalá yo... ¿Qué creo que ha dicho? Yo te lo compraba, ¿eh? Yo te lo compraba. Yo te lo compraba. Que fuera en Roblox. Ha quedado en 50-50 la apuesta, estáis locos. Estáis locos. Ah, vale. Ha ganado más esta por... Rubio dice que ya hay solución, pero que la dan mañana, ¿no? A ver, evidentemente yo me voy a enterar antes porque... Pues porque me voy a enterar antes, ¿no? Así que nada. Ya veremos a ver qué es lo que ocurre. Vale, no ha dicho nada. Pensé que iba a decir algo. A ver, necesito el otro guión. Vale. Vale, me falta ver una cosita más que habló Comanche, ¿no? Porque Setkin creo que iba a ser el guión aparte de lo de Comanche. Ah, vale, aquí está. Segundo guión. Listo. A ver... ¿Qué es lo que hay por aquí? Ya tenemos. Vale. Vale, después de los problemas de lag y rendimiento, tras cancelarse de una prueba, Comanche se puso a resetear todo el día y propuso resetear todo el día. Joder, hoy con los guiones, ¿eh? Puta madre. Estoy promocionando que se resetea todo el día. Es que ha ido mal todo el día. A ver, yo debo decir que en la primera prueba que yo quedé eliminado, a mí no me iba lag. La verdad, no voy a mentir. A mí no me iba lag. Por lo menos no lo he notado. No sé. Claro, es que en la segunda ronda del primer juego, quizás sí. Por lo que he leído, dije que te iba muy lagueado. El lag era mental, solo por mi parte. Ha ido mal todo el día. A ver, yo intenté cliquear las pocas veces que las tuve cerca y pues alguien las pilló antes que yo, la verdad. Tío, ¿me pagaría si te mando información privilegiada de las racistadas que dice Susie Rock día a día? Ah, me cae bien Susie Rock. No le haría nada malo a esa mujer. Me parece una tía muy divertida, la verdad. La he visto cinco o seis veces. Que la he visto detenerla un buen rato de fondo. Y me cae muy bien la tía, ¿qué quieres que te diga tú? Tío Sim, no. Me cayó muy bien. O sea, hay gente que me cae pues normal, ni bien ni mal. Hay gente que me cae mal, que eso me lo callo. Pero la verdad es que lo puedo que vi de ella. Me pareció súper guay la tía, la verdad. Auron vería que la idea de Comanche no le gusta nada. A ver, reiniciar todo es una putada también para la gente que ha pasado las pruebas. Y... No sé si me explico. O sea, la gente que se lo ha currado todo el día. Que ha estado con la tensión de clasificar, no clasificar. Que de repente ahora le digas, se repite todo. Pues no sé, no me parece guay, la verdad. Y mira que sería una decisión que a mí, pues coño, me beneficie, ¿no? De una manera o de otra. Porque al final diría, bueno, mira, tengo otra oportunidad, tal, no sé qué. Pero no creo que sea la forma. Es un montón reiniciar, ¿correcto? Ahora, veo peor solución a aplazar los skins 15 días, la verdad. Sinceramente. Veo peor solución ahora mismo a hacer los skins en otro momento, la verdad, tío. Es un decir. Porque imagínate, si tienen que arreglar las pruebas, lo que sea, eso, aquello. Es que he visto, no sé si Auron o alguien dijo, lo de que posponerlos hasta que vayan bien. Para mí aplazarlos es lo peor que puedes hacer, la verdad. Sí. Para mí es una pésima idea, la verdad. Pésima. Me invitan a que vean a Yur, pero ¿a qué costo? Mira, a veces, amigo. ¿A qué costo? Yo lo que estoy proponiendo es, no sé qué os parece, mañana hacer tres juegos y que el día de hoy acabe ya y todos los que han muerto en esta noche se resuciten. ¿Qué opináis? Es decir, el juego de la vieja, el juego de la vieja, correcto, me parece bien. A partir de ahí, el juego ha ido mal. Con lo cual, acabamos ya el día de hoy y mañana hacemos tres juegos. ¿No? Podría ser. Podría ser. Después, él propondría hacer mañana tres juegos y terminar el día de hoy reviviendo a toda la gente que murió salvando el primer juego. Vale, lo que hemos visto. Comanche le comentaría a Auro que en el primer juego también hubo lag, por lo que dijo que entonces mañana hacer los cuatro juegos uno detrás de otro. Es que me dice Comanche que en el primer juego también había lag. Que te digo una cosa, si quieres hacer mañana cuatro juegos, tampoco mucho drama. Quiero decir, directamente que entren directamente en las casetas 50, 50, 50 y 50. Y que sea empezar y que empiece la prueba. Tampoco es que el problema es la previa, el empezar, el que expliquen. Bueno, o sea, si lo quieres hacer, quieres hacer todas las pruebas, si quieres hacer cuatro pruebas, las puedes hacer si te sale de la polla. El problema es toda la previa, la carrerita para aquí, para allá, para arriba, esperar, ahora no sé qué. O sea, si entras al servidor, te meten directamente, 50 en cada movida, una prueba, segunda ronda, tercera, chuparla. En 15 minutos lo tienen. Literal. En 15 minutos estás a prueba, si es que la quisiesen repetir. ¿Yo? Ya todos. ¿Visto lo visto? Ya todos sabrían cómo funciona, ya todos saben, no hay que darle una gran explicación a nadie de nada, ya todos saben, pam, y fuera. 15 minutos, no funciona así, sure, sí, funciona así. Si lo quisiesen hacer así, podrían hacerlo así. Otra cosa es que, pues, el preludio, el DAL, ya no tienes que explicar la prueba si no quieres, puedes perfectamente ya, cuando entre la gente, 50 en cada caseta, ya chuparla. Ahora, no lo van a hacer porque no es tampoco un buen plan, pero hacerlo lo pueden hacer. Cuatro juegos mañana. Ya está, se empieza antes. Pero eso sí, le he dicho a Ale, pero uno tras otro. Pam, 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 pam. Cuatro juegos. Pim, pam, pum, pam. Rápido. Sin cinemáticas. Pim, pam. Empezamos ya directamente con la vieja. Y el lobo. Venga. Pero eso sí, habrá que asegurarse de que no haya lag. Es demasiado, ¿no? No porque, si te fijas, ¿qué tarda en los Squid? Los tiempos de espera. El ascensor. El as... Nada. Los dos primeros juegos sin cinemáticas. Entramos directamente con la puta vieja. Hacemos el juego. Y directamente tepea todos a los patines. Hacemos el juego. Y así. Y luego ya los otros dos... La puta vieja. No sé. Me ha hecho gracia lo de la puta vieja. A ver. Eh... Tanto cuesta revisar a cada eliminado. Y ver si quedaron eliminados por el lag. Lo digo porque de todos los pop de los eliminados a nadie le vi que fuera por Koopa del lag. Ya, pero que haya lag hace injusta la prueba, ¿no? Los eliminados. No sé si me explico. El problema no es que un eliminado haya quedado eliminado por el lag. El problema es que no se desarrolle la prueba de la manera que toca porque haya lag. Es distinto. Porque imagínate que te roben la bandera dos veces. Cuando hay lag en la prueba, a lo mejor tú no has quedado eliminado. O no ha sido cal, pero ha sido injusto en cuanto a la contabilización de la propia. No es necesario que quédese eliminado como para tener que revisar o no revisar, ¿sabes? Son cosas distintas. Que siguen afectando, ¿sabes? Es como, no, como no metiste gol, no cobramos la falta. No, no funciona así. No, la cosa no va de... Como no metió gol no pasa nada. Si es falta, es falta. Y se cobra. Da igual que metas gol o no metas gol. Lo mismo es. Auro comentó que la idea de Comanche es dividir los grupos en dos y que ahora 100 personas jueguen a lo que Auro no le gusta nada. A ver, dividir los grupos... Sandwich, ¿qué pasa? Dividir los grupos, no sé, para mí le quita. Para mí dividir los grupos le quita, ¿eh? No sé ustedes cómo lo ven. A mí arreglaría el lag. Ya, es que eso sería lo más importante, la verdad. La verdad es que quita el mayor problema que hay, pero por otra parte le quita algo. Se ha eliminado todo, me parece bueno, potfrién. Es que el primer juego es compatible con dividir grupos, correcto, el primero sí. ¿Cómo dividen la noche? ¿Cómo dividen los patines? Sí, es que ahí no se puede. Lo que propone Comanche es una locura. Hoy por la tarde que 100 jugadores delatan, jueguen y clasifican. Sí, claro, como si los delatan tuvieran todo el día disponible. Comanche, hay gente que tiene cosas que hacer. Claro. Claro. O sea, está proponiendo que ahora se repitan los juegos, pero en dos grupos. 100 delatan ahora y mañana 100 españoles. No, no, no lo entiendo. O sea, fue el quedar eliminado yo y empezó la catástrofe en los skids. Datos, no opiniones. Quedé eliminado y los skids se fue toda la mierda. No sé qué decir ante esto, la verdad. Tú mandaste al hacker, Chur. Como que he eliminado, me piqué, llamé a mi amigo hacker y... Y bueno, hicimos esto para que tengáis después de los skids un ratito más de cháchara, ¿no? A ver, luego entran en llamada. A ver. ¿Viste a 100 personas delatan que se tienen que quedar 3 horas más? Nah, esa es una fumada, lo de Comanche, lo de que 100 delatan se quede... Nah, es una fumada absoluta. Igual tienen cosas que hacer, ¿no? No van a poder. Ah, a ver. Es que a eso voy. Claro. Los delatan, con los delatan es más temprano. Por eso te digo. Sí, pero alguno igual ha quedado con su novia para comerle todo el chocho. Ah, eso. Sí, pero bueno, igual en los skids de las normas se habían puesto que tenías que tener la disponibilidad absoluta para estar en los skids. De eso lo dejaron claro desde el primer momento. Cuando vamos, preguntamos quiénes están disponibles para repetir el día uno rápido ahorita, simplemente los juegos sin tanta cinemática y los 100 que quieran le metemos caña y los otros 100 que queden para más. Si hubiesen hecho eso, me hubiese hecho de oro, ¿eh? Si hubiesen hecho eso, hoy me hago de oro, porque habría una de lloros ahora y de... No, pero es que yo había clasificado, ahora me dejan eliminado. Estaría ahora mismo cogiendo los billetes, pero vamos, de 100. Tío Dineros, sería ahora mismo. A las 11, ¿sabes? O sea, entiendo tu buena intención. Pero no la veo. No lo acabo de ver. ¿Tú no lo ves? No lo veo porque creo que la disponibilidad, alguien va a decirte, eh, Comanche, no puedo, acabo de quedar con mi vieja para comerme una milanesa. Claro, pero el que no puede es que se vaya mañana en el grupo de los 100 de mañana. ¿Qué es que? A las 11 de la mañana. No, no, no. Muy complejo lo que comenta Comanche aquí. Bueno, espérate, me falta un minuto. Porque repetir el día cuatro juegos mañana, mañana repetir todo el día en su totalidad, también es cansado, ¿eh? Repetir. Lo van a hacer, su recién terminó la reunión con Twitch y la única que vieron para que vaya sin lag es en dos grupos de 100 y que empiecen de nuevo. Cuatro juegos de una. ¿Y tú estás seguro en el juego? ¿Viste lo que te dijo Auron? Sí, me dijo asqueros y se fue corriendo el gilipollas. ¿Juego de la vieja, tú crees que ha muerto gente injustamente? Es que yo estaba viendo el pop de todos. Ah, tú lo has visto mejor que nosotros. ¿Has visto que te moría gente por lag? Laguió, sacó a unas personas, de hecho había uno que el armario, no sé si era, no sé quién era, si era unicornio o no sé quién, pero que yo decía, pero ¿por qué no se mueve? Está literalmente el armario detrás de él. Y de una lo sacó. Y creo que cuando volvieron a resetear el juego, ha muerto por mala suerte de que en una estaba a punto de meterse y en la otra no, ¿sabes? Vale. Y aparte de lo de que no vaya... Ese era yo, Auron, te lo juro. Ese era yo, papá. También el audio... No, es que el audio no va, es que directamente no... Sí, sí, al pobre le dio tremendo lagazo, absoluto. A ver, es muy fácil, creo yo, los que quedaron eliminados en primera ronda jueguen primero, se clasifiquen la mitad o el 25%, y luego en la segunda ronda los que murieron ahí con los que clasificaron, y así sucesivamente hasta llegar a los que sobrevivieron hoy. Y mañana cuatro juegos, ¿de forma rápida es mucho? Claro, porque sería meter todo otra vez, ¿sabes? Eso es lo que tú dices, o sea, siguiendo la lógica que tú dices, pues mañana es lo mejor y también alguien ha quedado en la tarde para hacer algo, o en la mañana. Entonces, por eso es dividirlo entre dos, para que los que puedan hoy, lo hagan hoy, y los que puedan mañana temprano, antes de empezar el día dos, lo hagan también hoy, ¿sabes? Porque si hacemos cuatro mañana, a lo mejor y también... Doblas, ¿tú qué opinas? ¿Sobre qué? ¿De qué estás hablando? Le digo que la solución podría ser dividir, o sea, el server en cien a cien, y repetir el día uno, porque hasta en el juego de la vieja esta ha habido problemas. Claro, pero al hacer eso habría que repetir todos los juegos. Sí. Correcto. Y hacer los juegos de mañana también, o sea, todo en el mismo Steam. Sí. Sí. Ser cuatro juegos. No, no, no lo veo, lo de la opción ahora y tal. Daría Rubios. Rubios no entiendo por qué pasa esto, y suponen que habían testigo durante meses, a lo que ahora propone posponer la fecha. Eso me parece un montón. Pero pierde un poco la gracia de los Squid, ¿no? Que es ver quién muere en tiempo real. Sí. Hostia, es que no me acaba a mí de... Es que pierde la esencia. Igual mañana también... Es que mañana, si lo hacemos mañana también serían 200 otra vez. ¿Sabes? ¿Pero por qué? Porque si el primer minio juego ha funcionado, ¿no? Ya ha contado. Y hemos sufrido, o sea, ya todos los que hemos sufrido, hemos sufrido por algo. El primer juego había algunos que han muerto injustamente. Han habido algunos cinco, yo creo. Pero... Yo es que lo veo un planazo lo de repetir todo mañana y que revivamos todo. Estamos día 13 de noviembre, un día más de... O sea, más horas de publicidad para los skids, más horas de directo para Twitch, más horas de dinero de anuncios para el tío Chur, otra oportunidad de volver a quedar en el ridículo épicamente. Grande tío Chur, perdiendo aposta nada más empezar para que no se sientan mal el resto de los de la tertulia que no participaban. Ya ves. Y encima, el haber quedado eliminado primero me ha dado el tiempo como para poder comentar todo el session directo. Sí, 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 sí. La verdad es lo que yo me pregunto también. A lo que voy es que... Es que yo soy partidario... O sea, llamadme anticuado. Yo soy partidario incluso de... Matar a la vieja, ¿no te imaginas? Matar a la vieja del juego del inicio. Y me la pela. Soy anticuado. Olvidar el día de hoy, cambiar de fecha los skids y testear como auténticos enfermos hasta que esto funcione. Hombre, también. Yo también. Y es increíble que se hiciera... Como si es la semana que viene, me suda la polla. Pero esto debe funcionar y debe funcionar bien. Claro, pero yo creo que eso no va a cambiar nada. A ver, son distintas formas de verlo. Para mí aplazarlo es una locura. De vos. Pero escuchadme, si ya llevan cuatro meses testeando, que es lo que ha dicho Ale, no va a cambiar nada por retrasar una semana. Pero lo testeamos nosotros mismos. Entramos los 200 y testeamos. No, no es buena idea tampoco porque si lo testeas te sabes la... Te sabes la prueba. Y no, no va. Claro, testeamos y después que ya todo el mundo se va a saber los juegos otra vez. No, testear... Es que si no funciona ni la noche, tío. O sea, no hemos podido ni completar una putísima noche. A ver, el testeo lo tienen que hacer los beta testers. A ver. Los beta testers están para eso, cabrón. No tienen que testear los que vayan a jugar. Tienen que testear gente externa. Es que eso no es nada. Yo, yo... No sé, no sé, lo de separar servers... Dame te digo, estamos hablando mucho y luego el que va a tomar la decisión es un señor de Wisconsin, ¿eh? Sí, 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 sí. Llamado Timothy y Timothy va a hacer lo que le salga de la polla. Pero 200 beta testers, sure. Sí. Si entramos los 200 beta testers el día uno y la noche podría servir, ¿eh? Ya hemos visto las pruebas. Espérate, que no puede venir bien. Si entramos los 200 beta testers el día uno y la noche podría servir... Bueno, ya, las pruebas ya las hemos visto, en verdad. A estos momentos. En eso tienen razón, Susi, la verdad. Y la noche es la noche. O sea, ahí no hay mucho drama, la verdad. Yo digo que leen el premio hasta el nivel, dicen que juego bien el día uno. De los 200 beta testers seguro que algunos filtraría y sería un fraude. Ya, sí, yo entiendo que no lo hacen con 200 beta testers porque precisamente corre mucho peligro de que se les liquee todo. Y me parece normal, por una parte. Pero también les puedes hacer firmar contratos de confidencialidad, tío, o cualquier cosa. Pero para eso les tienes que pagar a los beta testers. Lo que pasa es que hay muchas movidas con los beta testers que al final son voluntarios, la gran mayoría. Tío, yo hago pruebas de performance y te digo que es imposible hacerle pruebas de carga a 200 players más staff a algo como esto porque necesitan usuarios reales que generan la carga adecuada. O sea, sí, pues eso. Buscas usuarios reales. Esa es la cuestión, tío. Buscas usuarios reales que vayan a jugarlo o que vayan a participarlo. El putísimo Timothy va a hacer lo que le salga de los huevos, ¿eh? Yo soy partidario de intentar probar con dividir los servers y ya como diga Auron, si Auron dice lo hacemos en dos días bien y si lo hacemos... Pero ¿cuántos trabajan en Eufonia? Pero cabrón, que no tienen que hacer a los de Eufonia. Que tienes que buscar gente para hacerlo. ¿Qué pasa? ¿No hay 200 empleados en Twitch? Que los pones un rato a jugar Minecraft. No tienen 200 usuarios en Twitch absoluto, ¿sabes? Metes a los 200 Timothy que están diciendo por aquí una tardecilla de Chile a jugar unos jueguitos y a chuparla. A ver, yo para empezar sí que... Pero a nada histórica. No, ¿por qué? Reviviría, reviviría a los de la... O contratas a 200... TVM, si lo dividen, el grupo 2 tendría ventaja al ver a los del grupo 1. No, porque tendrían que hacer a la vez todo, cabrón. Noche sí o sí. A los de la noche... Sí, a los de la noche sí, ok. Los de la primera prueba... Patrón. Por los años. Por haber sido Info Auron hasta el día de ayer. Por todo lo que nos reúne y nos junta. Yo creo que no. A no ser que alguien haya tenido... Si alguien ha tenido un error garrafal que ha sido culpa del server o del juego, Oscar, el resto no. Es que mira, te explico lo que ha pasado. Creo que también a Auron le pasó. Había varios que no les dejaba moverte. El salseo de Dios se dio hoy. Gracias, J.H. Y hubo un momento en que sacó a varios de la instancia del server. Creo que Auron le sacó. Entonces, como resetearon, había gente que ya estaba escondida. Entonces, había gente que se quedó a punto de esconderse y justo le sacó. Y como repitieron, en la siguiente repetición les mataron. ¿Sabes? Ya. Porque el server les petó. Entonces, si no estoy mal, yo estoy dando tu poe y a ti también te sacó, ¿no, Auron? Sí, sí, a mí me sacó en esa prueba. Se está sacando... Sí, en la prueba de la noche. Ah, es complicado tomar una buena decisión. Al final se escribió Twitch y le dijeron que apagan en directo para tomar la mejor decisión. Pues sí. O sea, que Twitch es quien toma la decisión, ¿no? Eh, la verdad, no estoy seguro todavía. Nosotros queremos terminar... O sea, queríamos terminar el día lo antes posible para que entre todos analicemos. Ya mandarle a Twitch opciones, mandárselas a ustedes. Chau. Y que revisemos cuál es la mejor opción. Si quieren, apaguemos directo y vayamos a hablar directamente con Twitch. Es lo mejor, ¿eh? Me han escrito que quieren hablar con nosotros. Y podemos ir a plantear la opción más viable. Sí, vamos a hacer eso. Pues venga, vamos para allá. Cierro directo. Me muteo un segundo. Perfecto. Buenas. Amigos, vamos a ver... Vamos a hablar con Twitch. Vamos a ver qué es lo que... Esto con Everon y su calculadora no pasaba. Lo ponen. Y nada, y tomaremos la mejor decisión. Ahora mismo estoy perdido. No sé qué es lo mejor. Mañana hacer cuatro juegos, hacer tres, anular todo. No lo sé. Vamos a hablar con Twitch, que ellos, al fin y al cabo, son los que ponen el dinero. Los que van a decidir. Vamos a ver qué dicen. A ver, Twitch no lo va a echar atrás. Aguante, Everon y los packs del mediafire. Pues nada, espérate. Comanche pidió disculpas. Bueno, pide perdón. Porque, bueno, se salió de las manos. Esto no fue una vergüenza. Pobre Comi, ¿eh? Gente, pido de verdad muchas disculpas. Ahorita intentaremos dar la opción más viable. Revivirme. Revivirme. De nuevo, perdónenme. Perdónenme. Yo quería hacer el mejor evento. Entonces he salido de las manos. No, Ringcraft fue terrorífico, Lara. Ringcraft fue... Pido de verdad muchas disculpas. Esto es... Fue heavy, ¿eh? Esto ha sido una vergüenza. Ha sido una vergüenza. Me disculpo. Intentaré dar una... Mira, yo se le voy a decir una cosa. Quedé eliminado. Y a partir de ese momento. Todo se fue a la mierda. Yo lo pongo encima de la mesa. Datos, no opiniones. Opción viable. Tener una buena opción. Algo que se pueda hacer. Sí o sí. Para mí la opción que he dicho es la más viable. ¿Ok? Para mí la opción que he dicho es la más viable. Pero, claro, tenemos que ver cuál es la que al final funciona. Recuerden que todos tenemos voz y voto acá. Me disculpo con los jugadores y con los viewers. No te perdono, Comanche. Revíveme. De verdad, perdón. Veremos si hay otra opción más viable. Vuelvo y repito. Para mí, la mía es la más viable. Pero, pero. O sea, reiniciar el día. Pero, si se da otra opción mejor, tomaremos esa. ¿Ok? Bueno. Ya está, ¿no? Que ha pedido disculpas, ha pedido disculpas. Y Rubius, bueno, hizo una... Lo hemos visto antes, ¿no? Lo de Rubius. Igual yo me había perdido un minutito de lo de Rubius. Lo de Yuna lo están poniendo para mañana. Lo de Rich ya lo veré. Bueno. Dije de algo más. Cuidado, eh. Es que... El dobla se la pela jugando ahí. Bueno. Mañana sabremos qué es lo que pasa. Milanes a 26 ha castigado por 10 minutos a... Viste el pop de DJ Mario. Pues no. Estaba en la misma habitación que tú. Baja, tremendo clip. En su directo 1.492.00, si es que no lo ha visto. Vale. Vamos a verlo. A ver, ahora lo veo. Tengo que ver un par de reacciones que me habéis pasado. A ver. A ver. Cualquier decisión es complicada de tomar. Cualquier decisión es complicada de tomar, sinceramente. Y... No sé qué es lo que van a hacer. No veo nada viable de reiniciar todo desde el principio. Pero bueno. Quizás lo hacen por una cuestión de... De decir... Pues mira. Pero es que claro. Tampoco creo que puedan arreglar... Muchas cosas que estén mal de aquí a mañana. Entonces, claro. No sé. Yo igual estaré en directo. Estaré haciendo vídeos. Hoy tenemos... Dos noticieros para que los veáis vosotros en vuestro canal. O sea, para que lo veáis en vuestro canal. Para que lo veáis en vuestra casa. En vuestro canal. Tío, ya estoy buggeado el cerebro. Ya llevo... No sé. Llevo ya seis horas de directo. Ya se me buggeó la cabeza. En fin. Vamos a ver los clips. Vamos a ver.